El testigo de la solidaridad y símbolo de lucha contra el cáncer ya está en Nerva. Se trata de una iniciativa que nació en la localidad sevillana de San José de la Rinconada y que está recorriendo toda España con el objetivo de recabar fondos para luchar contra esa terrible enfermedad que no entiende de edades ni clases sociales, el cáncer. Este testigo lo recoge el Club Runners Nerva, que lo reciben después de la labor del Club Mosqueteros de la localidad de La Zarza, quienes han realizado varias actividades inspiradas en la recaudación de fondos. Casi una decena de integrantes de este club de la comarca de Landévalo entraban de manera triunfal en nuestro municipio para hacer llegar el mencionado testigo a los deportistas nervenses, quienes ahora se ocuparán de continuar la labor recaudatoria en los próximos días. Nosotros hemos estado allí con el testigo durante dos semanas, hemos estado haciendo varias actividades con él, una de ellas y una marcha solidaria contra el cáncer que la ha organizado la asociación contra el cáncer que tenemos allí en el pueblo con colaboración nuestra y estuvo ahí presente el testigo y estuvo muy bien, hubo 140 inscritos, hicimos una marcha de unos 5 o 6 kilómetros bastante bien, todo el mundo juntito, no fue una carrera, así que fuimos todo el mundo agrupado y bien. Bueno, la verdad es que en lo que hemos observado sobre este testigo, por los sitios donde ha pasado, hay una sensibilización especial con este tema. Sí, sí, la verdad que sí, hay mucha gente que por desgracia ha sufrido el problema del cáncer, si no personalmente, en la familia y la verdad que la gente apoya mucho este tema. Bueno, ¿y este testigo cómo llega a vosotros? ¿Os enteráis vosotros y lo pedís? ¿Esto va, se ha hecho un recorrido previo, una cronología? Pues la verdad que el testigo lo conocimos por el medio de Facebook, lo vimos en Facebook y me puse en contacto con Miguel Ángel, coordinador de las carreras por montaña aquí en Huelva y me dio un número de teléfono para que contactara con algunos presidentes de los clubes por donde iba a pasar el testigo y cuando se acercara al pueblo de la zarza pues hablaba yo con el presidente de ese club para que llegara a nosotros. Por mediación de Calaña, que es nuestro amigo Perico, pasó por allí y yo me puse ya en contacto con Fran y con Iván y lo hemos traído hacia aquí. Bueno, supongo que vosotros también hicisteis una recepción el día que llegó, ¿no? Sí, sí, los compañeros de Anduleños Calaña lo trajeron desde Calaña andando hasta la zarza, nosotros los esperamos en Perruná, hicimos lo mismo que han hecho con ellos y entramos con ellos hacia el pueblo. Bueno, la verdad es que esto es la, esa frase de la unión hace la fuerza o la unión, ¿no? Está consiguiendo pues que el tema del cáncer y la lucha contra esta enfermedad sea muy visible. Pues la verdad que sí, yo creo que es importante y el promotor de este sistema creo que tuvo una brillante idea de unir deporte con salud o por lo menos intentar tener la salud que tenemos que tener y la verdad que es que creo que todos los pueblos tienen que tener esta idea. Bueno, los pueblos de esa zona de la zarza y demás siempre ha sido un pueblo que se ha caracterizado también por ser muy participativo y muy solidario. Sí, sí, la verdad que sí. Llevamos también a raíz de esto, del trail, se organizó la carrera del trail de más, dos o tres personas de allí que corríamos, nos echamos para adelante para realizar un club y la verdad que somos casi 100 inscritos en el club y vamos a más. Y hoy traéis este testigo aquí, ¿cómo ha sido el camino? ¿Cómo ha sido el proceso? Pues la verdad que no nos hemos traído desde la zarza porque tampoco nos fiábamos de la climatología y además que hay muchos kilómetros y hemos quedado con los amigos de Runes Nerva ahí en Río Tinto y hemos venido por un camino que hay bordeando la carretera y hemos llegado hasta aquí, pero vamos, muy bien. Las personas que vienen también son activas deportivamente y no hemos tenido ningún problema. Claro, porque vuestro club, ¿cuántos sois? Sí, nuestro club somos unos noventa y tanto, casi 100. Madre mía, no me digas. Lo que pasa es que siempre tiene alguno algo que hacer y demás y lo que hemos podido venir hemos sido nosotros siete. Vale, vale. Bueno, lo que está claro es que la respuesta está siendo masiva de club que quieren quedarse con este testigo y que quieren dar ese pujoncito, ¿no? Que la ayuda económica siempre es importante. Pues la verdad que sí, porque el promotor del testigo me ha llamado varias veces y me ha dicho que ya debería de estar por la Sierra Norte de Sevilla y eso es síntoma de que el testigo quiere pasar por todos los pueblos porque todavía está aquí en la Sierra de Huelva. Así que creo que nos estamos concienciando de que el deporte y la salud van de la mano. Y que esto no quede aquí, ¿no? Exactamente. Con esta causa o con otras, que la solidaridad siempre esté presente en el mundo del deporte. Sí, sí. Ya lo vuelvo a decir, que tienen que ir cogidas de la mano. Encantado. Desde primera hora recibimos una llamada telefónica del club que se le ocurrió la idea y la idea la recibimos con los brazos abiertos. Siempre cualquier tema de que sea solidario y para poder colaborar con la sociedad, estamos dispuestos a ello. Claro, porque esta idea nace en San José de la Rinconada, creo. En San José de la Rinconada. Y a partir de ahí se van designando los distintos puntos, hay gente que llama diciendo que quiere adherirse a esto. Había, de hecho, los de la Farfa no estaban en un listado al principio y poco antes de llegar aquí nos dijeron que si no le importaba. Y después de llegar a Campillo, se fue hacia Calaña y hacia la Farfa y a la huerta aquí. Y se supone que de Campillo venía aquí, pero hay gente que cuando se va, conforme se van enterando de que el testigo estaba por aquí y demás, se quieren unir. De hecho, de aquí ahora lo tenemos que llevar al castillo de las guardas y que vuelve otra vez a Sevilla, cogerá la afuera norte de la sierra de Sevilla y ya de ahí pasará a otras provincias. Bueno, ¿y cuánto tiempo va a estar ese testigo aquí? ¿Y qué vais a hacer en torno a él? ¿Qué medidas tenéis planteado para intentar recabar dinero? O medidas intentar darle un poco de difusión de que está aquí y para lo que es. Que el tema es para la lucha contra el cáncer. Hoy, por ejemplo, tenéis una mesa aquí. Una mesa con una hucha ahí para recaudar dinero. Como hay que tenemos ahora, ahora nos tenemos que poner de acuerdo con los compañeros del castillo. Y el tiempo que está aquí el testigo, pues intentaremos hacer varias cosas para recaudar fondos. Claro que sí. Bueno, cualquier persona que quiera colaborar, que hoy no pueda estar, ¿cómo lo puede hacer? O a través de Facebook simplemente se puede poner en contacto con nosotros o cualquiera del club que lo conozca, personalmente nos puede decir, nos hace llegar a su aportación y ir a la donación que tenemos pensado a hacer. Bueno, y lo que está claro y lo que comentábamos con los compañeros de la zarza, que es qué bonita iniciativa y cómo se ha volcado todo el mundo. Y bueno, por la cantidad de sitios que ya va pasando este testigo, ¿no? Sí, sí, además empezó a primero de año, fíjate la fecha en que estamos, y todavía no ha conseguido que salga de Güero a Sevilla. Bien, bien, bien. Eso está, fue una idea de la repercusión que está teniendo. Eso es. Porque hay gente que lo están esperando en distintos puntos de España, pero todavía no hemos conseguido que salga de aquí. Hombre, esta es una causa, además por lo que siempre este tipo de iniciativas suele recibir mucho apoyo porque todo el mundo estamos muy sensibilizados con esto. Claro, es que ¿quién no tiene un caso cerca? Que es así. Bueno, y además que se haga a través del mundo del deporte, que probablemente sea una de las garantías, ¿no?, para evitar en un porcentaje importante contraer esa terrible enfermedad. Una de las medidas, nunca estás en cinto, no sabes cuándo te puede tocar, pero es una de las medidas, intentar llevar una vida sana para intentar, dentro de las medidas, digamos, llevar menos número de lotería, para que no te toque. Claro que sí. Bueno, y ahora, cuando tengáis que llevar el testigo vosotros, ¿cómo lo vais a llevar? Claro, vais a llevar andando, corriendo, ¿cómo va esto? Ahí tenemos una discusión, a ver cómo lo hacemos, porque de aquí al Castillo hay un paseillo, pero hay unos pocos que tenemos ganas de hacerlo corriendo. Pero por lo menos un tramo sí que habrá que hacerlo. ¿Cuantero? Ya veremos. Bueno, bueno, pues desde luego piernas no van a faltar, ¿no? ¿Cuántos soy aquí en el club? En el club somos más de 30. Más de 30. Vale, vale, vale. Bueno, pues a ver qué tal se da y que, bueno, que la gente colabore, que ya lo decimos desde aquí, ¿no? Y que cualquier persona que quiera colaborar, que no haya estado en el paseo en este día, no tiene más que ponerse en contacto con cualquier miembro del Club Runner o a través de Facebook y demás, ¿no? Sí. Con esto de las redes sociales. Bueno, esto es más fácil. Fácil acercar distancias, ¿no? Y que se conciencie todo el mundo. Así es. Pues la verdad es que es una experiencia muy bonita, muy gratificante también por la labor que se está llevando a cabo. Intentamos que se impliquen todos los pueblos a través del deporte y unimos el deporte pues con una actividad solidaria que lo principal es esta actividad solidaria. Además aprovechamos también para practicar deporte. Andrés, desde luego lo que no está faltando es implicación. Se está volcando todo el mundo con esto, ¿no? Pues la verdad es que sí, en que todos los pueblos donde va pasando el testigo hay bastante implicación de los vecinos de los pueblos y se está consiguiendo el objetivo que se pretende. Hombre, luchar contra una terrible enfermedad como el cáncer, de la que uno nunca está exento, pero es verdad que a través del deporte, que es el motivo de vuestro club, pues siempre hay uno que compra papeletas de hábitos saludables, ¿no? Claro que sí, ese es el objetivo, de luchar contra esta lacra y que se pueda invertir también en más estudios para fomentar ciertas mejoras y se une también con el deporte, como he dicho anteriormente, y aprovechamos para hacer dos actividades que son saludables. Bueno, una actividad saludable y aprovechamos con la otra. O sea, hablando con el presidente del club me he quedado, la verdad, impresionado, más de 90 que sois, dices. Sí, en el club somos más de 90 mosqueteros y mosqueteras y la verdad es que tenemos un año y poquito de vida oficialmente, pero vamos creciendo y bastante bien y muy contentos. Vamos creciendo muy bien e implicando además también supongo a los chavales y demás, ¿no? Sí, también, también viene la cantera bastante fuerte. Esto es como aquel anuncio sobre la lectura que decía, si tú lees, ellos leen, si los niños nos ven hacer deporte, lo harán ellos también. Exactamente, así es, si se practica con el ejemplo, pues los chicos y las chicas van también practicando deporte. Bueno, Andrés, y esperemos que esta no sea la primera vez que se hace una iniciativa solidaria como esta, aunque yo creo que se ha sentado un precedente importante como para continuarlo, ¿no? Sí, esperemos que siga año tras año por la causa y por la labor que se lleva a cabo. Muy bien. Bueno, y me ha costado mucho venir, habéis hecho un tramo andando, corriendo. Sí, bueno, para los que practicamos deporte a diario se ha hecho el tramo que ha sido llevadero, no ha sido muy duro. Bueno, pues sí, la verdad que todas las iniciativas son buenas, ¿no? Y esta además con estos tintes solidarios, pues más aún. Así que, bueno, motivo de satisfacción y orgullo que hoy puedan estar aquí los compañeros de la zarza y, bueno, que nosotros le sigamos dando trayectoria a este testigo, ¿no? Y que pueda finalmente cumplir su objetivo de recorrer España y por la causa que es, ¿no? Oiga, una idea que salta en San José de la Rinconada y a partir de ahí se desborda, todo el mundo quiere colaborar, todo el mundo se implica. Pues sí, la verdad que, bueno, las causas están solidarias, ¿no? Yo creo que todo el mundo está sensible a ellas y siempre está la gente con esas ganas de colaborar y participar. Además, yo creo que los clubes de atletismo, al igual que el resto de clubes deportivos, pues siempre tienen esas ganas de hacer y de estar. Y aparte creo que, pues, también es como una red entre ellos de contacto y que les sirve como para eso, ¿no? Para tener contacto, conocimiento de uno y de otro, de lo que hace, de lo que no hace. Y aparte de la causa propiamente dicha, pues también le da la posibilidad a eso, de conocerse y de tener un abanico amplio en colaboración. Bueno, una idea solidaria llevada a cabo por entidades deportivas. El deporte es, sin duda, el argumento indispensable para prevenir sobre esta enfermedad. Bueno, sí, sabemos que el deporte hoy día cada vez está, por fin, más reconocido como un hábito saludable, ¿no? Y como, además, un recuperador de lesión, en fin, de muchos beneficios que aporta. Y hoy lo volvemos a ver como también, dentro de sus valores, pues une para las causas como esta. Bueno, y entidades, grupos de deporte aquí, desde luego, ¿nos falta? Sí, no, aquí la verdad es que nos hace falta, desde que está, pues, el club de los runes para atletismo, los clubes deportivos para, de fútbol, de bicicleta, la verdad es que tenemos un panorama bastante amplio deportivo y esperemos que así sea y se mantenga por muchos años. Bueno, ahora hace falta que la gente, pues, también colabore, ¿no?, que haga sus aportaciones, porque esto se trata de dar un empujoncito económico. Sí, bueno, que la causa realmente es eso, dar un empujon económico a esto, ¿no?, para que se pueda seguir desarrollando estudios e investigaciones sobre esta enfermedad y yo creo que, bueno, que todos siempre tenemos ese ámbito solidario, ¿no?, y además en las fechas que estamos y yo creo que todo el mundo va a aportar a su granito de arena para dar un empujo a esto. Claro. Bueno, y ayudar en lo que se pueda, ¿no?, en estos días que va a estar este testigo e intentar concienciar a todo el mundo, colaborar en lo que haga. Sí, bueno, por parte nuestra del ayuntamiento siempre la colaboración que pidan los clubes, igual que cualquier ente, ¿no?, pues estamos siempre a disposición de ellos en lo que se les pueda ayudar, aquí estamos. Muy bien. Y estos chicos que después, cuando tengan que llevarlo al Castillo de la Guarda, bueno, es como lo hacen, ¿no?, si andando, corriendo. Sí, bueno, hoy se ha hecho un trámito a pie y otro corriendo, ¿no?, por el hecho de que pueda darle cabida a más gente y supongo que desde aquí al Castillo de la Guarda se planteará igual en función de la gente que quiera participar y el nivel que tengan. Y lo que está claro es lo que comentaba con todos ellos, que esto no parece que vaya a quedar aquí, ¿no?, que la respuesta ha sido tal que suponemos que en años venideros se va a seguir haciendo esto. Sí, yo creo que esto ha sido una iniciativa que parte como primer año, pero que una vez que se consolide y que además la respuesta está siendo positiva, yo creo que seguirá año tras año. El trabajo del Club Runners Nerva empezó en el mismo día de llegada del Testigo Solidario, ya que aprovechando las actividades navideñas que se habían dispuesto, montaron un stand con huchas petitorias para que los ciudadanos de Nerva pudieran colaborar con su aportación económica. Tras los diez días de rigor, el Club de Corredores Nervense será el encargado de hacer llegar el testigo a un nuevo destino, concretamente a la localidad del Castillo de las Guardas, continuando así el recorrido de esta iniciativa por todos los rincones de nuestro país.